No hay posibilidad de estar soltero y tener sexo, uno puede estar soltero y algo gotea. Ah, obvio. Hay uno que le llueve, otro que gotea y otro hay filtraciones de alguna que otra cañería. Y esto lo destaca actitudfem.com. Dice que, la ciencia dice que es mejor estar soltero, fíjese. ¿Por qué? Sí, todos los solteros, no de estar los hombres solteros, que le van a decir, oye que hay harto soltero aquí. Pero ¿cómo se levanta? Todos esos anillos que veo en esos dedos, ¿cómo que soltero? No, es que él le dice el Saturno. Claro. Número uno, ejercita más su cuerpo. Una investigación realizada a 13.000 hombres y mujeres entre 18 y 64 años, reveló que los solteros cuidan más su apariencia física y hacen más ejercicio que los que están casados o divorciados. No tienen ni ganas de hacer ejercicio, llegan a la casa. Chao, no están ni ahí. Alguna de las razones es que tienen más tiempo y no deben cuidar a sus hijos. Y, por supuesto, que cuando uno está en pareja, ¿qué hace? Vamos a comer algo rico, vamos a comer algo rico, vamos a comer algo rico. Y empieza ahí. Claro. Número dos, no temen a la soledad. Bueno, si estás solo, te da lo mismo. No, pero todos estos hombres y mujeres solteros buscando pareja, no quieren estar solos. Es que yo creo que quieren estar solos porque si realmente estás solos es porque quieres estar solos. Ah, bueno, porque quieres. Buscas porque socialmente es raro que esté solos, creo yo. Dicen, no le temen a la soledad. Los solteros tienen mucho menos temor a la soledad. Y los solteros así, asumeos, claro. Y por tanto, a conformarse con menos de lo que sus expectativas le piden, pues priorizan su felicidad personal por encima de la de las parejas. Es decir, no tengo tiempo a andar cuidando a un gallo o andar, no tengo tiempo. Para eso, no sé, me autosatisfa o a otras cosas. Me autosflagelo. Nadie me tiene que decir nada. Número tres, mejor salud cardíaca. Fíjese, si usted es soltero, tiene mejores la cuchara. Mejore, mejore. De acuerdo a un estilo realizado a 9000 adultos, los riesgos de sufrir problemas cardíacos son menores en personas que nunca se han casado. Ah, o sea que el problema del matrimonio no la pareja. Exacto. Y es que aquellos que se volvieron a casar están divorciados viudos y tienen muchas probabilidades de sufrir un ataque cardíaco. Y arruinados, y arruinados. Tiene que ver porque entre que empiezan a fumar, a tomar copete. Número cuatro, mejores relaciones sociales. Las personas casadas o que cohabitan en concubinato tienen más dificultad en ayudar, conservar, apoyar y mantener contacto con sus amigos, familias y vecinos. Así que tienen mejores relaciones no sexuales, sociales, creo decir. De acuerdo a DePaulo, los solteros tienen más energía emocional para compartirle su círculo más cercano y con ellos mismos. Y número cinco, y con esto me he visto y me voy. Soledad. Pero vista desde un estado positivo. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Massachusetts. Este estado permite el desarrollo de más libertad, creatividad, intimidad y espiritualidad. Es decir, los solteros tienen un mundo interior mucho más rico que el resto de los seres humanos. Fíjate, está bien, está bien estar soltero y entretenerse, es muy pero muy divertido, pero yo creo que el estado ideal es enamorado y en pareja. Pero es que pareja, no casado, dice aquí. Ah, no, no, casado no importa. Yo soy soltera, ponte tú. Y soy, tengo un corazón, pero maravilloso. Amplio. Una capacidad de amar impresionante. Impresionante.